¿Qué le han dado la condicional? No le toca salir hasta dentro de cinco años. Está fuera. ¿Cómo coño ha ocurrido, Ray? Más vale que no venga aquí. Ninguna mentira dura eternamente. Se ha pasado la noche esnifando. Está muerta, tío. Estrena una peli heterosexual de 200 millones el mes que viene y se liga un trabero en Sunset Boulevard. Yo no sabía que era un tío, palabra. Tengo una idea. Mataremos dos pájaros de un tío. Gracias por hacer esto. Si chupas una polla, eres un chupapollas de por vida. Si te pillan con un fiambre, con que vayas a rehabilitación. No hay problema. Pero esa chica me ha clavado sus garras. Necesito que las sigas. ¿Qué haces aquí, Ray? Te están acusando. Banshee ha recaído. ¿Quieres que mande a alguien? No he acabado de beber. ¿Recuerdas a Claudette, la novia de papá? Tuvieron un hijo. ¿Cómo? Se llama Daryl. Te enamoras con facilidad. ¿Te lo has follado? No. Qué lástima. Porque tu marido se ha follado a mi novia. Si viene mi padre, si dejas que se acerque a esta familia, todo aquello por lo que hemos luchado, se irá al traste. Estás enfermo. Tienes un vacío en el corazón. ¡Hijo de puta! Si te acercas a mi familia, te juro que te mato. ¿Me oyes? No. 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 Es.